Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos como están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día amigos. El día de hoy tenemos un video bastante especial, puesto que gracias a nuestros amigos de Aquiris Game Studio podemos darle una probada a Horizon Chase Turbo. Este juego de carreras increíble que pueden encontrar tanto para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One que promete traer de vuelta la gloria de los juegos y los simuladores de carreras de las arcades. Así que vamos a ver si lo cumple, vamos a ver si es un juego que valga la pena comprar en sus consolas. Muchachos vamos allá con el video. Hola amigos, pues ya estamos de vuelta en Horizon Chase Turbo y antes de continuar me gustaría darle las gracias a mis amigos de Aquiris Game Studio por permitirme jugar este juego y traerles mis primeras impresiones al respecto. Desde aquí muchachos, se los agradezco muchísimo. Así que vamos allá muchachos, como pueden ver el juego tiene diferentes modos de juego, campaña, zona de juego. Esto es básicamente un Time Trials para superar tus propios tiempos. La verdad es que está bastante bien, tiene modo de torneo. Este modo de juego todavía no lo desbloqueo porque ya verán que el juego es muy muy extenso. O sea, el juego tiene muchísima carnita de donde cortar. Así que vamos allá a campañas. Tenemos aquí el tour por todo el mundo, el World Tour, que es básicamente el modo de campaña principal. Después tenemos el Rocky Series y el Summer Vibes. Y aparte pueden ver que todavía tenemos más contenido que se va a añadir conforme pase el tiempo. Estos dos son DLCs, así que los pueden comprar y pueden añadir todavía más pistas a el ya extenso juego que tenemos aquí. Vamos a jugar en World Tour y como pueden ver, el juego es inmenso. El juego tiene diferentes torneos, carreras que se pueden jugar en diferentes partes del mundo. Vamos a jugar al de California, que es el que más me ha encantado. Ok, aquí en California, por ejemplo, tenemos San Francisco, el Parque Nacional, Los Ángeles y el Valle de la Muerte, que básicamente son diferentes pistas en las que ustedes van a poder correr. Voy a escoger Los Ángeles porque a mí es la pista que más me ha gustado y ya van a ver por qué, amigos. Algo que me ha encantado del juego es que tenemos una variedad increíblemente grande de coches. O sea, está súper súper larga la lista de coches que podemos desbloquear. Obviamente te piden puntos y estos puntos se logran desbloquear cuando tú ganas carreras. Mientras más ganes, más vas a poder desbloquear coches. Es lo que me ha gustado. Este no es un juego free to play que tenga microtransacciones, no. Aquí todo se gana con tu esfuerzo. Vamos seleccionando el coche estándar. Me gusta mucho este coche porque se parece al coche que estaba en la portada de OutRun. Entonces vamos allá, vamos allá, muchachos. Ojo, y aquí tenemos ya una de las razones por las que este juego me ha llamado tanto la atención, amigos. Toda esta vibra que pueden ver aquí de los ochentas, toda la música en mood de los ochentas. A mí me encanta, la verdad es que a mí me encanta este estilo de todo, ¿saben? La música de los ochentas, el estilo visual de los ochentas, soy súper fan de ese estilo de arte y la verdad es que en este juego le va como anillo al dedo. La verdad es que yo sí me siento como si estuviera jugando OutRun otra vez en un simulador de carreras de alguna arcade y me ha encantado. En cuanto a los controles, amigos, tenemos el botón A para acelerar, el botón B para frenar y tenemos el botón L del control de Nintendo Switch para activar el turbo. El turbo viene muy bien cuando tienes este tipo de carros que van justo enfrente de ti. ¡Uy! Tengan cuidado en esas curvas porque esas curvas suelen ser muy traicioneras. Si tomas mal esas curvas, adiós, puedes olvidarte de ganar la carrera. Está muy, muy complicado. Última vuelta, señores. Se arma, se arma, se arma. Me gusta que cuando chocas o cuando alguien te choca como que hay mensajitos que puedes decirle a tus compañeros. Eso está muy cool, eso está muy cool. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Se arma, se arma, se arma! ¡Sí, señor! ¡Primer lugar, señores! ¡Vengan esos cinco! ¡Pam! Bien. Como pueden ver, son carreras de 20. Entonces está bastante, bastante jodido conseguir el primer lugar. Tienen que darme crédito por eso. Pero la verdad es que el juego se pone muy, muy, muy bien. Como pueden ver, en la parte de la derecha tenemos una especie de tabla clasificatoria. Esto es a nivel mundial, amigos. Esto les va a mostrar los tiempos de los mejores jugadores a nivel mundial en esta pista. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a Daniel con 1 minuto y 11 segundos. Está loquísimo. Yo hice 1 minuto y 44 segundos. Tenemos a Cam con 1 minuto y 13. Muchos jugadores. Me pregunto si yo estaré por aquí. Supongo que sí, pero... ¡Oh, ya estoy! Soy el número 51. ¡Número 51, señores! Pero bueno, vamos a dar confirmar y como pueden ver nos dan diferentes recompensas que podemos usar. Ya sea para desbloquear más coches, ya sea para mejorar nuestro coche, mejorar algunos elementos específicos del auto, etc. Como pueden ver, amigos, el estilo de carreras de este juego es un estilo de carreras rápidas. O sea, al grano. Vas, corres y a ver si ganas. That's it. Recuerden que si quieren ganar las carreras tienen que quedar en los primeros tres lugares. De otra manera no les va a contar la victoria. Eso es un poco injusto. Vamos a jugar la carrera de asalto al sol, que es la única que me falta para completar esta pista. Voy a escoger un coche diferente esta vez. Y vamos allá. No me juzguen, amigos. Es la primera vez que juego en esta pista, por favor. Recuerden que si quieren salir con turbo tienen que mantener el acelerador en cierto punto para que su coche pueda salir con un turbo. Para mí lo más complicado de este juego son las curvas. Se me hace muy, muy complicado tomar las curvas. Uf, y también los coches que se ponen justo enfrente de ti. Vean, vean, vean esos mensajes. Porque se me hace súper cool que haya como que mensajes que le puedes decir a tu adversario. Está bien chido. Y no sé ustedes, amigos. Para mí me encanta el estilo visual del juego. Se me hace un estilo visual muy, muy, muy cool. Muy retro. Muy de los ochentas. Saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con los ochentas, con los noventas. Soy súper fan y lo pueden ver en el intro de mis videos. En el intro de mis videos siempre tengo como este estilo de los ochentas. A mí me súper encanta. Y la verdad es que este juego me pareció muy, 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 muy bonito. Debo decir que uno de los aspectos negativos que me encontré con Horizon Chase Turbo es que por más que choques con los autos no se ve ningún efecto en ellos. No se ve ningún rasguño. O sea, los coches quedan perfectos después de haber checado muchísimas veces entre ellos o contra los obstáculos del mismo escenario. Me hubiese gustado ver alguna especie de sistema en el que se viera el desgaste en los coches. No sé. Algunos rayones. Algo de daño en los coches. Porque yo sé que el juego trata de reflejar lo que eran los simuladores de carreras en los arcades hace muchos años. Sin embargo, ya que estamos trasladando los simuladores de carreras a nuestra época, estaría muy cool mejorarlos con una especie de sistema que refleje el daño. Ya me ganó ese... ¡No puede ser! Y vean, acabo de chocar y el coche está perfecto. O sea, el coche ni se inmuta. Eso es lo único que me ha parecido un poquito fuera de lugar en cuanto a las carreras. Como pueden ver, aunque quedé en segundo lugar, me ha contado la victoria. Entonces, voy bien. Voy bien. Hemos completado la Copa de California, señores. Pero ese no es el final del juego. Porque créanme, el juego tiene muchísimas copas. Tiene muchísimas pistas. Y tiene cientos de desbloqueables. Entonces, van a tener muchas, muchas, muchas horas de juego. Aunque debo decir que me hubiese gustado ver un modo online. Con tanto contenido en el juego. No se necesita. O sea, ni siquiera se siente la ausencia de un modo offline. Se agradecería bastante. Y tal vez estoy hablando sin haber terminado el juego completo. Porque créanme que no terminé el juego completo. Tal vez el modo online se desbloquea un poquito después. Pero me hubiese gustado tenerlo desde un inicio. Para probar mis habilidades de conducción con otros jugadores alrededor del mundo. Y vean esto. Cuando ganas una copa, se te desbloquea un coche. Lo cual está increíble. Está súper, súper cool. Que no tengas que pagar por los coches. Que no tengas que jugar mil horas por los coches. Está increíble que con el simple hecho de ganar las copas, se te desbloqueen los coches. Créanme, cada coche tiene su chiste, muchachos. Cada coche tiene su manera de manejarlo. Vamos a ver qué clase de pistas tenemos en la Copa de Chile. En la Copa de Chile tenemos a Atacama, Santiago y Villareca. Que creo que sí son lugares 100% reales que se pueden encontrar en Chile. Una disculpa, perdón. No lo sabía. Sé que la capital es Santiago. Así que vamos a jugar en Santiago. Vamos a ver qué tal está. Vamos a usar el nuevo coche que desbloqueamos. La Leyenda. Una máquina robusta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va con este coche en Santiago de Chile. Y aquí estamos, amigos. Como pueden ver, cada pista tiene su chiste, cada pista tiene su decoración. E inclusive cada pista tiene su propia música. Eso me ha encantado. La música también es uno de los aspectos que me ha gustado muchísimo de este juego. Me gustaría que tuviera un modo en el que simplemente pudiera escuchar la música. ¿Saben? Sería increíble. Porque me gusta que tenga este uff. Este estilo retro, estilo de los ochentas. O sea, es que no puedo explicarlo de otra manera. Soy muy fan del estilo de los ochentas de todas las cosas. Me encanta. Y la verdad debo decir que yo sí era muy fanático de OutRun y estos simuladores de juegos de carreras. De los arcades de hace un par de años. Pero ya tenía muchísimo que no jugaba. Oh, otro dato curioso es que ustedes pueden jugar con la cruceta. Es algo natural. ¿Saben? Cuando yo puse el juego por primera vez, por alguna razón, lo utilicé con la cruceta. Y después de un rato dije, oye, estoy jugando con la cruceta. ¿Se puede jugar con el joystick? Y evidentemente sí se puede jugar con el joystick, amigos. Pero es algo natural, ¿saben? No sé. Es como esa habilidad natural que tenemos algunos jugadores de simplemente jugar con la cruceta este tipo de juegos. Perfecto. Vamos en sexto lugar. Vamos allá. Vamos allá. Uff. Casi choco, amigos. Tengan cuidado porque sí, sí pueden chocar con las cosas, con los árboles, con las rocas. Y no querrán ver cómo termina su auto después de chocar. O sea, es... Es... Uff. Perfecto. Cuarto lugar. Cuarto lugar, amigos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Esto se logra. Esto se logra, señores. Vamos allá. Vamos allá. Uff. ¡Turbo! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! Ok. Eso ha estado muy mal. Eso ha estado muy, muy, muy mal. Agarré el turbo de la peor manera posible. Ok. Tengo que quedar al menos en tercer lugar para que la carrera me cuente. Para que la victoria me cuente. ¡Uff! ¡No puede ser, señores! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Estoy en tercer lugar. No me afecta. Estoy en tercer lugar. Creo que estaba mejor el coche que traía anteriormente porque agarraba mejor las curvas. Creo que sí, ¿eh? Así que voy a cambiar el siguiente... Para la siguiente carrera voy a cambiar de coche. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Uff! Venga. Tercer lugar. Aunque quedamos en tercer lugar, me cuenta la victoria. Obviamente, lo interesante sería quedar en primer lugar en todas las carreras. Pero eso ya lo haré cuando tenga un poquito más de tiempo libre, amigos. Pues nada. Este es Horizon Chase Turbo, amigos. Recomendadísimo. Es un juego muy, muy recomendado para toda la banda que gusta de los juegos de carreras. Que gusta de los simuladores de carreras. Y que, pues la verdad, es una experiencia bastante, bastante buena. Que pueden descargar ya sea en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, amigos. Sin nada más que decir, yo me despido aquí, amigos. Una vez más, quiero agradecer a Quires Game Studios por haberme brindado el código de descarga para poder descargar Horizon Chase Turbo. Y poder probarlo y compartirles mis experiencias a todos ustedes, amigos. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Espero que les haya gustado este gameplay. Y yo los veo en un próximo video, amigos. ¡Hasta luego!